hola gente youtube nuestro nuevo vídeo gente esta ocasión es la solución en la sbs que salida de hoy de las wild cards es de briegel sou es una carta interesante es un medio centro para la league bundesliga vale 98 mil monedas total la carta 3 de skills 4 de pie débil yo prefiero derecho medio alto en defensa está bien porque tiene un corte más defensivo la carta hoy yo lo veo así aunque tiene buenas para hacer box to box ritmo 83 85 balanceado bien por ahí tiro 83 de posicionamiento 71 de finalización 80 de potencia 75 de long shot regular el tiro es suficiente para definir tres cuartos que pueda tener en ofensiva la carta así que está bien pase buen pase 96 pase corto 90 pase largo con unos centros de 83 y una curva de 75 no está nada mal con su 86 de visión dribbling está bien el dribbling para hacer una carta que mide 6 con 0 entonces está bastante bien porque tiene una agilidad de 86 84 de balance 88 reacciones y 87 control de balón con 84 de dribbling y 87 con postura muy buenas stats para la estatura en defensa es completita la carta porque tiene 87 intercepciones cabezazo 75 pero la altura le ayuda que va a cabecer bien ya lo puedo ver defensivamente 85 de capacidad defensiva 86 de tacleos y 81 de barreras laterales luego en cuanto a físico 83 de salto 97 de estamina eso es importante debe durar todo el partido la carta 88 de fuerza y un 90 agresión la verdad lo veo en medio centro no tiene rasgos lo veo en medio centro bastante interesante por utilizar yo sí lo puedo recomendar honestamente para la bundesliga comenzamos con la primera plantilla esta plantilla vale 37.500 en xbox 37.000 en play en portería vamos utilizar a martínez el portero emi martínez portero 84 de media del aston villa vale 3.000 monedas en xbox 2.800 en play por la lateral derecha vamos a utilizar una carta y en este caso va a ser blas la carta y que tiene de media 84 es su carta sif en esta ocasión 12.000 monedas en xbox 11.800 en play este blas vamos a los centrales el primero sería pierre mary joivier joivier 850 monedas en ambas consolas una carta barata hasta cierto punto luego tendríamos por la otra parte a harry maguire harry maguire 2.900 en xbox 3.000 en play como lateral por izquierda vamos a utilizar a diñe medio 84 también diñe 3.400 en xbox 3.200 en play pasamos a los medio centros defensivos el primero va a ser una carta del machista city brasileño fernandinho vamos a buscar aquí a fernandinho media 83 tiene un precio de 1200 monedas en ambas consolas luego el siguiente sería una carta del arsenal parte y tomas party parte y mil monas en xbox 850 en play pasamos a los ms 2 por derecha un ms o manchester city media 84 phil foden phil foden 3.000 monedas en xbox 3.200 en play por la otra parte un medio centro del chelsea va a ser mateo kovacic kovacic 950 monedas en xbox 1100 en play este mateo kovacic delanteros el primero va a ser un extremo derecho que vamos a colocar como delantero jakem sillech 2900 en xbox 2800 en play y el último jugador de la plantilla va a ser edinson kavan y kavan y tiene un precio de 6.300 monedas en xbox 6.200 en play media 85 este kavan y como vemos con esto se cumplen todos los requisitos de la primera plantilla en ninguna de las dos ocupa cambios de posición ni lealtad así que pasamos a la segunda que es la de bundesliga este es un poco más cara vale 5 y 59 mil 700 en xbox y 61 mil 550 en play comenzamos el portería con gulacic kovacic media 85 tiene un precio de 6.800 en xbox 6.500 en play parte derecha como lateral derecho vamos a colocar un media 84 dusan tadic tadic tiene un precio de 2.200 en xbox 2.300 en play como defensa central otro media 85 brasileño en esta ocasión roberto firmino 6.500 monedas en xbox 6.400 en play como pareja de central vamos a colocar un jugador del mismo equipo que gulacic andrés silva media 84 2.600 en xbox 2.800 en play este andrés silva le va a dar química también al lateral derecho que va a ser guerreiro guerreiro 2.700 en xbox 2.500 en play pasamos a la media cancha donde vamos a colocar a fernandinho vamos a buscar aquí fernandinho fernandinho de nuevo repetimos aquí fernandinho 1200 en ambas consolas como ya lo había mencionado en banda derecha vamos a utilizar un jugador que también utilizamos la plantilla pasada hakim sillage 2.900 en xbox 2.800 empley como ya lo había mencionado banda izquierda va a ser para jack grillage media 84 del manchester city 2.900 en xbox 3.000 empley este jack grillage mco vamos a repetir también el jugador de la plantilla pasada en este caso phil fawren phil fawren 3.100 en xbox 3.200 empley ya lo he mencionado la pareja delanteros vamos a reutilizar a cavani cavani 6.000 6.600 monedas en en xbox 6.200 empley este edinson cavani y el último jugador para completar la plantilla va a ser un jugador de media 88 del chelsea romero lukaku romero lukaku 22.300 monedas en xbox 24.800 monedas en play este romero lukaku y con parte de los tres presiden más vídeos no olviden twitter twitter instagram que está en la descripción y hasta la próxima